A donde voy está el 10 sobre 10 que les da la bienvenida con la música del alma, el sentimiento y orgullo nacional. Saludos amigos, hoy estamos en martes 14 de junio del 2022, programación 10,043. Lorena Alamoreno lanza un nuevo Yarabi muy bonito y vamos a hacer una cápita porque la hemos visto surgir, crecer y definitivamente estar en el corazón de Ecuador. Tenemos una bonita entrevista que queremos compartir con ustedes a nombre de JCE, celular móvil, el celular, la computadora en perfectas condiciones, reparación o equipos nuevos, encarcelen con mucho agrado. Sabes, pasa el tiempo y no te veo, cada vez que estás más lejos y yo gusto más de ti. Porque, sabes, yo pensé que era más fácil olvidar tu forma frágil, de siempre dar sin recibir, solo tú. Saludos amigos de las estrellas, 10 sobre 10. Es maravilloso contar hoy con Lorena Alamorena, tal vez 25 años. Bienvenida nuevamente al programa después, saliendo de esta pandemia. Sí, muy buenas tardes, don Luis Ernesto Terán. Muy feliz, muy contenta de poder estar aquí nuevamente junto a usted, junto a su programa. Sí, es verdad, ya han pasado 25 años ya, ¿no? O tal vez un poco más ya, la verdad, ya no sé ni cuántos años han pasado. ¿De dónde es usted, primerito? Bueno, yo soy del Carchi. Soy nacida en el Ángel Cantón Espejo. ¿Cómo así vino a dar acá, los papás? Sí, mis padres. Bueno, mi papi es de Quito, entonces, por motivos de trabajo, venimos a vivir acá, al Cantón Mejía prácticamente. Ya, ya, ya. ¿Y de allá, Quito, cómo fue el salto? Los estudios, el colegio. Muy bien. ¿Cómo empezó el bichito de la música, del canto? Porque usted con grupos, la vimos muy inquieta y pegó, claro que sí. Claro, claro. Bueno, le comento que mi papi fue un torero cómico, artista por ahí, ¿no? ¿Cómo se le conocía a él? Mi padre se llama, bueno, le conocían como Charolín. Ah, ya, ya, claro. Él trabajó con Chapana, con Alfredo Núñez. Entonces, desde ahí empieza el bichito, porque cuando mi papá trabajaba con Alfredo Núñez Chapana, pues, hacían presentaciones en diferentes partes del Ecuador. Por ellos conocí yo muchas provincias. Yo ahí era niña y, pues, trabajaba con ellos. Ese fue mi primer empleo, porque Chapana me pagaba. Cada presentación él me pagaba. Entonces, bueno, yo era como la secretaria, ¿no? La que les pasaba todo lo que necesitaban. Y después empezaron a hacerme actuar. Yo ya empezaba a actuar. Después empecé a hacer fonomímicas, que eso también en la escuela y en el colegio. ¡Ah, te vi! Sí. Bueno, en la escuela siempre yo me presentaba haciendo fonomímicas. Ya. ¿No? Porque en ese entonces todavía no sabía cantar. Y, bueno, así empezó mi trabajo. Y ahí empieza el bichito, como yo. Solo para ti, sé que existo. Acepta, por favor, mi regreso. No me hagas más sufrir que mi cuerpo. Siempre desfallecer por ausencia. Solo para ti, sé que existo. Acepta, por favor, mi regreso. No me hagas más sufrir que mi cuerpo. Siempre desfallecer por ausencia. Dame, dame tu perdón. Te haré feliz como aquellos hijas. Siempre pienso con volver. Estar a tu lado toda la vida. Dame, dame tu perdón. Yo te haré feliz como aquellos hijas. Siempre pienso con volver. Estar a tu lado toda la vida. La solución para su teléfono celular o computadora está ya en Carcelén. JCE, celular móvil. Profesionales, servicio técnico garantizado. Venta de equipos de todas las marcas y modelos. No lo piense más en Carcelén, República Dominicana 7858 y Francisco Maynes. Teléfono 098-6567-648. JCE, celular móvil. Es garantía en Carcelén, Quito, Ecuador. Volvemos a encontrarnos después de hace muchos meses. Tu evento, tu concierto, tu impulso de marca. Juegos, concursos. Edwin Ernesto Terán. Hagamos algo distinto, diferente, de calidad. 09-840-95-243. Tu evento virtual más cerca. Edwin Ernesto Terán. ¡Que viva Ecuador! Compartir el escenario con este man es una aventura, loco. Este es mi animador favorito, de verdad. Dígalo, haz otra vez el enlace en vivo y vuelve a la vez. House Fight. The House Fight. Esfuerzo. Constancia. Disciplina. Señoras y señores, desde Quito, Ecuador. Carcelén. The House Fight, Academia de Artes Marciales. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Con el auspicio de Orangine, Equaviche, Odonto Health, Robotic Mind, The House Fight. Omeodent. Tratamientos odontológicos integrales personalizados. Edificio Clínica Central, Consultorio 5. Emergencias, las 24 horas del día. Teléfonos, 2-5-60-6-15. Celular, 0991-450-821. Omeodent. Atención profesional personalizada. Saludo odontológica familiar a sus órdenes. Dijiste que te vas, huyendo de mi amor. Dijiste que te vas, huyendo de mi amor. Ingrato eres tú, es partido mi noble corazón. Ingrato eres tú, es partido mi noble corazón. Mañana tú estarás, llorando tú desde él. Mañana tú estarás, llorando tú desde él. ¿De qué te sirve ahora si es muy tarde y tú no estás? ¿De qué te sirve ahora si es muy tarde y tú no estás? Y esto va para ti. Ingrato no. La clave con piché. Y Lorena, la morena. El canto en el colegio. Conocí a una amiguita que ella ya era artista profesional, se puede decir, porque ella ya cantaba súper bien. Yo en ese entonces todavía no tenía noción del canto. Enid se llama, mi amiga Enid. Yo la veía cantar en el colegio y me provocaba remedarle, ¿no? Decir, qué hermosa voz que tiene mi amiga, enséñame, por favor. Entonces, ella me enseñó. Empezamos a ser las mejores amigas. Me enseñó a cantar. Empezamos a cantar en dúo primero. Luego también le incluimos a mi hermana menor. Cantábamos ya haciendo un trío entre las tres. Bonitos recuerdos. Sí, sí, muy bonitos recuerdos. Pero todo era un hobby. Nada más. Todo era un hobby. Cuando después empecé a las orquestas, gracias a mi amiga Enid, igualmente, porque ella me recomendó a una orquesta. ¿Cuál, cuál, cuál? La amiga del colegio, que le digo que me enseñó. ¿Pero qué orquesta? La primera. La primera orquesta se llamaba, bueno, Sabrosura Banda Show. Una orquesta femenina. Yo creo que tengo videos por ahí. Vamos a buscarlo. Sí, con el señor Gustavo Elmache. ¿Lo grabaron conmigo porque grabaron Sabrosura Banda Show? ¿Usted estaba en esa grabación? No, todavía no. Lo que pasa es que yo empecé con esta orquesta con Sabrosura Banda Show, pero no tuve el valor de dedicarme, o sea, trabajar. Yo iba, ensayaba, pero el día de las presentaciones yo no. Decía, no, 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 no. Esto no es para mí. ¿Qué le dio ese ánimo? Tenía mucho miedo. Gustavo Elmache. Ah, ya. Él, él siempre, sí, que en paz descanse, él siempre me apoyó en eso moralmente. Hasta que un día, bueno, Sabrosura Banda Show creo que cambió de nombre, cambió de dueño, algo así. Y Gustavo Elmache se quedó ya solamente con la orquesta masculina. Y necesitaba por ahí una bailarina. Entonces, empieza ahí a llamarme, a enseñarme a hacer coros y por ahí empezó todo. Le voy a contar algo. Recuerdo que cuando una de las chicas de Tierra Canela, se llama María Los Ángeles, no quería cantar. Estaba una sobrina de mi esposa, Zoraida, y le dijo, canta y yo te hago coro y ve a dónde va. Guau. Sí, sí, lo que pasa es que yo creo que nos falta un poquito más de seguridad nada más, ¿no? Porque uno, ahí está el talento. Pero nos falta ese empuje, que la gente nos diga, tú puedes, tú puedes. Entonces, dando gracias a Dios por ahí, todo el mundo me empujaba. Ve el pastor con su rebaño, al despuntar la mañana, bajando por el sendero de la sierra a la tradera. Vamos citando sus quejas, con su flautín de carrizo, seguido por sus ovejas, como si fuera un hechizo. Sí, muchas gracias Luis Ernesto. Un saludo especial para todas las personas que observan el programa 10 sobre 10. La solución para su teléfono celular o computadora está ya en Carcelén. JCE, celular móvil. Profesionales, servicio técnico garantizado. Venta de equipos de todas las marcas y modelos. No lo piense más. En Carcelén, República Dominicana 7858 y Francisco Máinez. Teléfono 098-6567-648. JCE, celular móvil. Es garantía. En Carcelén, Quito, Ecuador. Volvemos a encontrarnos después de hacer muchos meses. Tu evento, tu concierto, tu impulso de marca. Juegos, concursos. Edwin Ernesto Terán. Edwin Ernesto Terán. Hagamos algo distinto, diferente, de calidad. 098-4095-243. Tu evento virtual más cerca. Edwin Ernesto Terán. ¡Que viva Ecuador! Compartir el escenario con Esteban es una aventura, loco, porque a mí, este es mi animador favorito, de verdad. Dígalo, haz otra vez el enlace en vivo y vuelve a la vez. Hous-Five. Esfuerzo. Constancia. Disciplina. Señoras y señores, desde Quito, Ecuador. Carcelén. Hous-Five, Academia de Artes Marciales. 5, 4, 3, 2, 1 Con el auspicio de Orangine, Equaviche, Odonto Health, Robotic Mind, The House Five Omniodent, tratamientos odontológicos integrales personalizados Edificio Clínica Central, Consultorio 5, Emergencias, las 24 horas del día Teléfonos, 2-560-615 Celular, 0991-450-821 Omniodent, atención profesional personalizada Saludo odontológica familiar a sus órdenes ¿Por qué te andas quejando que fui la gata, quitó el ratón? ¿Por qué no le dices a todos que no cumpliste con tu obligación? ¿Por qué no le dices a todos que para macho todo te faltó? Ahora andas buscando que digan que tienes razón Que yo siempre fui la mala y tú eras el santo gancho Ahora andas buscando que digan que tienes razón ¿Cómo solista cuándo empezó? Como solista empecé a mis 27 años A mis 27 años Fue porque el público empezó a llamar a la orquesta Pidiendo contratar a Lorena la Morena Ah, ya Sí, entonces imagínense que el dueño de la orquesta dice Mire Lore, sabe que están llamando y preguntando por usted Y la quieren contratar Pero no nos quieren contratar a nosotros Entonces yo digo la verdad y ahora Yo siempre he sido un poquito insegura, un poquito temerosa Digo y ahora es que ¿Cómo voy a cantar sola? Y ahí ellos me dicen Justo estaba con la orquesta, la clave con caché Y ellos me dicen Te podemos ayudar Te hacemos nosotros las pistas Y tú, lánzate Tú puedes Digo, no Es que no puedo ¿Por qué? Porque cuando yo estaba en la orquesta Ellos siempre me soplaban, ¿no? Siempre el uno El uno me enseñaba a animar Por detrás me decía Di esto, di este otro Y yo solo escuchaba y repetía Y los otros me enseñaban Me enseñaban a cantar O sea, había veces que me olvidaba la letra Yo estaba cantando y me olvidaba la letra Entonces siempre me soplaban los compañeritos Yo siempre me sentía respaldada con ellos En cualquier orquesta que iba Estaba respaldada porque me ayudaban Cuando de pronto solista ¿Quién me ayuda? O sea Pero ya había práctica, ¿no? Sí Pero no, yo siempre Claro, ya había práctica Pero siempre era un paso diferente Algo que uno no No se vivía Ajá Antes de seguir con la entrevista ¿Cómo ha sido? Usted soñó Llegar a público grande ¿Y cómo fue cuando ya empezó? ¿Cuándo fue la primera vez que dijo Si puedo? ¿Cuándo fue la primera vez Que dije si puedo? Bueno, yo creo que O sea, se sintió segura ya Con usted Sí Cuando yo empecé a cantar Justamente con la orquesta La clave con caché Claro, yo tengo los videos Sí, cuando usted me lanzó Porque prácticamente usted fue el que me dio La patadita de la suerte Entonces yo ahí sí ya Yo ya estaba Ya súper orgullosa De lo que estaba haciendo Muy segura de mí mismo Y ya pues yo creo que Ahí fue los escenarios más grandes Que yo he tenido ¿No? Y a usted le consta Claro, claro Bueno, y ya Como decía un amigo Que siempre lo repito Era de trío Dijo que era más fácil Cobrar para uno Que para tres Exactamente Claro Es que la responsabilidad Ya cae solo Sobre uno Ya no hay que estarse preocupando De si viene el uno Viene el otro O ya se atrasó Y bueno ¿Cuántos discos Ha grabado Lorena La Morina? Bueno, yo hice tres CDs Ya Cover, ¿no? De más cover Pero Justamente este año Hemos empezado ya Con nuevos temas Ya inéditos Me parece muy bien Escritos por el maestro Cristóbal Bach Entonces estamos trabajando en eso Muy bueno Tengo entendido que Pues vamos a lanzar Un bonito yarabí Sí, así es Así es Para que les toque A los infieles, ¿no? No, bueno Es para todo mi público querido Yo sé que a todos Les va a gustar Bueno, es que es así Ahorita tenemos El caso de muchas mujeres Que están sacando Empoderándose En la realidad ¿No? Sí, sí, sí Bueno, también tengo Otro tema en donde Prácticamente Las mujeres Nos estamos revelando Pero eso ya será Una próxima Una Bueno, sorpresita Por ahí Un número telefónico Por favor, Lorena Claro, con mucho gusto Ustedes me pueden llamar Al 096-90-54106 ¿Saben qué llegó? Lorena La morena La del ritmo picarón La del coco sabrosón La del ritmo sabrosón Qué locura, qué calor Cuidado, cuidado Que te robe el corazón Que te mira con pasión Que te sube la presión Que gustito, qué calor Que me voy, que me voy Que no aguante este calor Baila, que baila Con la ticotera Lave la cintura Lave la cadera 10 sobre 10 La solución para su teléfono celular o computadora Está ya en Carcelén JCE Celular móvil Profesionales Servicio técnico garantizado Venta de equipos de todas las marcas y modelos No lo piense más En Carcelén República Dominicana 7858 Y Francisco Maynes Teléfono 098 6567 648 JCE Celular móvil Es garantía En Carcelén Esfuerzo Constancia Disciplina Señoras y señores Desde Quito, Ecuador Carcelén Carcelén De House Five Academia de Artes Marciales 5 4 3 2 1 Con el auspicio de Orangine Omeodent Tratamientos odontológicos integrales personalizados Edificio Clínica Central Consultorio 5 Emergencias Las 24 horas del día Teléfonos Teléfonos 5 5 6 6 15 Celular 0991 450 821 Omeodent Atención profesional personalizada Saludo odontológica familiar a sus órdenes 10 sobre 10 Las estrellas Los artistas Con la música del alma El sentimiento y orgullo nacional ¿Cuánto tiempo estuvo en España? No, no La gente quiere saberlo, ¿no? Porque como usted ya se van ubicando en el corazón La veo que camina bastante Está actuando aquí y allá Y eso es bonito Y también, pues, decir que sí, se vive la música Bueno, estuve como unos 8 años por ahí 8 años Wow Definitivamente Y al volver Bueno, yo tengo la entrevista que le hice cuando volvió, ¿no? Sí, bueno Si no ha estado atrás de usted Sí, sí, muchas gracias Por ese apoyo incondicional de ustedes Porque también la gente me ha dicho que aún siguen pasando mis videos, ¿no? Y me siguen viendo, entonces Siempre me llaman y me dicen Mira, ahorita vi tu video cuando eras jovencita Entonces, qué chévere Sí, sí Como le había comentado cuando volví acá Pues todo estaba diferente Había cambiado muchísimo Y pues la competencia estaba muy dura Muy dura No, y ahora con la pandemia ¿Qué tal la situación de... A usted le tocó pasar la pandemia acá, ¿no? Sí, aquí pasé la pandemia Qué difícil No había trabajo No había cómo trabajar Exactamente Fue muy duro Muy duro Pero dando gracias a Dios Nadie de mis familiares tuvimos esa enfermedad Gracias a Dios Sí, gracias a Dios Estuvimos sanos Y yo creo que también Fue una prueba que Dios nos puso Y nos mantuvimos súper unidos Más bien, yo creo que Fue el momento que nosotros valoramos lo que es la familia Valoramos lo que... El amor que teníamos entre nosotros A nosotros mejor nos unió Me parece muy bien Bueno, y Lorena La Morena Ya está el número telefónico Usted lo ubica Nuevos temas Nuevas canciones Hay que... Hay que golpear las puertas Y hay que regenerarse Sí, así estoy haciendo Le cuento Claro Golpeando puertas Golpeando puertas Pero también, gracias a Dios Hay mucha gente que sí Me está llamando Me parece muy bien Nosotros por allá Incluso nos dio el tiempo En esta pandemia De digitalizar Y encontramos videos ¡Qué bárbaro! ¡Qué bonito! Cuando era joven y bella Uno sigue siendo bella El tiempo ha pasado Pero no ha pasado por usted Así es, así es Bueno, pues para todos Cada quien vamos madurando Vamos envejeciendo Pero ya, ahí está No, no, está muy bien Pero en todo caso Música ranchera Música tropical Música baladas El show es completo Rocolita De mis penas De todo me ha tocado Es que el público siempre pide Siempre pide Entonces uno hay que estar actualizado Es mejor pagar a un artista Y que le dé todo en paquete Así es, así es Bueno, en todo caso Pues bienvenida Lorena la Morena Y ustedes amigos En su casa Recuerden Que siempre está a disposición Una excelente show Gracias Lorena A usted Muchísimas gracias Por su apoyo Yo muy agradecida Con ustedes Con Doña Sori Con su excelente programa Les deseo éxitos Y bendiciones Y un abrazo inmenso Para todo mi público querido Que siempre me está ahí apoyando Y a mi familia también Bueno, y le voy a contar algo Nosotros estamos en Face En YouTube A nivel nacional y mundial ¿No? Pero de pronto Les tenemos una sorpresa Dentro de lo que son Medios de comunicación Parece que algo Vamos a hacer a la salida Porque el tiempo pasa Oh, qué bueno Qué chévere Y estaremos ahí Con los micrófonos Encantados de la vida Bueno, quiero dar El cordial agradecimiento Acá A mi querido compañero Lenín Pastrano En el Riquinto Y acá tenemos a Aníbal Santander En la guitarra Muchísimas gracias Por el apoyo Aquí está Lorena Morena a propósito El nuevo Yarabí se llama Me despido ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué seguirte amando? ¿Para qué seguirte amando? Si tú no te das cuenta Cuánto te ama Cuánto te ama Cuánto te ama Mi corazón Yo dejé todo por ti Y mi mundo Solo eres tú Pero tú Pero tú Me estás matando Diciéndome 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 Que hasta aquí Llegó Tu amor Como yo Como yo Como yo Como yo Como yo Más cuando tú Más cuando tú Te des cuenta Ya será Ya será Ya será Demasiado tarde Diciéndome Ahora yo Me despido Con el alma Echa pedazos Y el corazón Y el corazón Y el corazón Y el corazón Destrozado En silencio Y no sufres Como yo Les dice adiós O diez sobre diez Las estrellas Los artistas Con la música Del alma El sentimiento Y orgullo